Muy buenos días, estamos en vivo aquí desde el Hospital Cima de Hermosillo y bueno, estamos presentando el segundo simposio de anatomía ginecológica en la paroscopía y para eso tenemos al doctor Guevara quien nos hablará del tema. Buenos días, soy el doctor Manoli Dumba. Hola, agradezco el primer término al Hospital Cima por todas las facilidades ofrecidas para este segundo simposio de la Asociación de Endoscopía Ginecológica del Estado de Sonora. Les damos la más cordial de las bienvenida a este evento y es bien sabido que el pilar fundamental de la realización de cualquier cirugía es la anatomía. Es uno de los factores más importantes que nos pueden hacer a nosotros mismos una mejor cirugía y un mejor conocimiento de todas las estructuras y sus relaciones que tienen con otros órganos para poder tener éxito en este tipo de circunstancias. Es importante considerar todos estos conocimientos que desde siempre han existido pero que cada vez es más relevante en los tiempos actuales. Existen escuelas muy importantes como la italiana, como la brasileira, la japonesa y actualmente en México hay cantidad enorme de médicos preparados en esta área que nos ayudan mucho al conocimiento que es fundamental y que es muy importante para la realización de una buena cirugía. Especial agradecimiento a la doctora Cristian Luviano, nuestra presidenta de la Asociación de Endoscopía Ginecológica del Estado de Sonora por su entusiasmo, por su carisma, por su entrega en este tipo de cursos que para beneficio de todos nosotros va a ser fundamental en la realización y los conocimientos adecuados para una mejor cirugía en todos los casos. Como decíamos, el conocimiento de la anatomía es fundamental y en esta mañana vamos a tener cinco pláticas. Vamos a empezar, vamos a alterar un poquito el programa. Por cuestiones logísticas, la primera plática será impartida por el doctor Juan Arriaga Aguilar, médico urológo de mucho prestigio aquí en el Hospital CIMA, que nos hablará de la anatomía del retroperitoneo. Un área sumamente importante que actualmente tiene mucha relevancia en la actualidad por la diversidad de enfermedades que actualmente ameritan el conocimiento práctico de esta área. Le damos la bienvenida y ojalá sea de todo su conocimiento y su agrado. Muchas gracias, doctor Iduma. Felicidades a los organizadores y vamos a darle prioridad al programa. Estamos un poquito atrasados. En realidad, la plática que voy a presentar es una plática muy sencilla, aspectos básicos, porque vienen especialistas de cada área. Después de mí se va a hablar específicamente de anatomía vascular. Y vamos a hablar generalidades. Gracias. Gracias. Bueno, como generalidades vamos a reconocer que la bolsa peritoneal está en la parte anterior del torso, lo que se conoce como abdomen, y hay algunas dudas respecto hasta dónde llega y de dónde va el retroperitoneo. Imagínense que ven a una persona del lado, como estoy yo en este momento, la parte más anterior del torso, que es el abdomen, contiene la bolsa peritoneal, que contiene a su vez todas las vísceras, atrás está el retroperitoneo y el retroperitoneo discurre hacia el hueco pélvico, abraza la bolsa abdominal peritoneal como si fuera una jota, lo recubre por atrás y lo recubre por enfrente. La principal diferencia que existe entre el paciente masculino y el paciente femenino son las vísceras del hueco pélvico, que es el motivo de estudio y de revisión en este seminario del día de hoy. Las vísceras del hueco pélvico en la mujer tienen características anatómicas diferentes a las características o a las vísceras que presenta el paciente masculino. Agradezco otra vez la invitación a los organizadores, felicidades por el evento, esperemos que lo podamos aprovechar de la mejor manera. Lo que platicamos ahorita, la parte del abdomen que corresponde a esta imagen, lo que es el torso, que es lo que aloja grandes vasos, linfa, nervios, glándulas suprarrenales y órganos urinarios y no urinarios como los riñones, las glándulas suprarrenales y los ureteros. El ureter tiene especial mención, es un órgano que nos importa mucho a los urológos, a los ginecólogos, a los proctólogos y a los cirujanos oncólogos. Vamos a ver de manera muy general los límites superiores del peritoneo, por arriba está el músculo diafragma y su tendón central, esta superficie plana que limita el plano superior, pues es atravesada por la vena cava inferior, la vena de miácigos, la arteria aorta, conducto torácico, esófago, además de otras pequeñas perforaciones que sirven para los conductos linfáticos y nerviosos. En la parte anterior del retroperitoneo, como platicábamos, pues está la bolsa peritoneal, la cara posterior del peritoneo está presentada por toda la columna vertebral, desde T12, toda la columna lumbar hasta L5, el grupo de músculos, que son grupos musculares muy fuertes, de mucha fuerza, que son los que explican y los que permiten la biomecánica, esto lo ven muchos los ortopedistas, lo vemos también los urólogos, tienen sus inserciones musculares en el esqueleto óseo de la columna lumbosacra, T12 y en el hueco pélvico que vamos a ver más a detalle. A los lados, el retroperitoneo, básicamente está conformado por diferentes grupos musculares, especialmente los oblicuos externo-interno, el músculo transverso, habíamos parte del cuadrado lumbar, del psoas, del gran psoas y del ilio psoas y yendo hacia abajo en dirección caudal y anterior, encontramos ya lo que es el hueco pélvico, el hueco pélvico es un conjunto de huesos que sirven como un reservorio, el hueco pélvico es muy diferente en la mujer y en el hombre, los huesos que conforman este hueco pues están ahí señalados en la diapositiva, esto es la cara lateral que platicábamos hace un ratito, el hueco está delimitado desde L4 hasta el coxis y abajo se continúa o el límite inferior es el diafragma urogenital que conforma lo que es el piso pélvico. Como les decía, las vísceras que están en el paciente femenino pues son muy diferentes a las del paciente masculino, en la mujer vemos el útero, los ovarios, la vagina que están recubiertas por peritoneo, colon y recto se comparten en ambos géneros y en ambos géneros también ureter, vejiga y uretra. Y este es el órgano que nos toma principal atención, el uretero, el uretero es un órgano urinario que va de la pelvis renal, mide más o menos 25 a 30 centímetros hasta el hueco pélvico, tiene tres estrechezas anatómicas, una a la altura de la arteria renal, otra a la altura de las venas ciliacas y otra a la entrada de la vejiga. Probablemente lo más importante de este uretero es la irrigación caprichosa que tiene, si se fijan, tiene afluentes arteriales directamente de la arteria renal que es una rama directa de la aorta, tiene arterias de la gonadal, tiene arterias directamente de la arteria aorta, de las ilíacas comunes y lo más importante es la irrigación del uretero ya en el hueco pélvico, donde tiene ramas arteriales de la uterina, de la rectal, de la vaginal y de la vesical. Todas estas tienen un gran flujo vascular que pueden ser condicionantes para un accidente o un incidente durante las cirugías. Esta última diapositiva representa o tratamos de representar y de magnificar el origen embriológico del uretero y de la arteria uterina. Si se fijan, el uretero está prácticamente abrazado por dos ramas de la arteria uterina y esta es la razón por la que durante una hemorragia en una cirugía de hueco pélvico, que no solamente son ginecológicas sino también urológicas y oncológicas, es una lesión frecuente que se lastime, que se pince, que se clampee y que se corte el uretero. Entonces básicamente esa es la introducción para lo que vamos a ver a continuación. Por su atención, muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctor Juan. La siguiente plática estará a cargo del doctor Roberto Salazar López, ginecófetra de la localidad. El doctor Salazar es pionero de la laparoscopía y nos hablará de las referencias anatómicas en cirugía laparoscópica ginecológica. Gracias. Gracias. De nada, muchas gracias por la invitación y felicidades por el Día del Médico para todos. En la cirugía laparoscópica pueden ocurrir problemas de lesión a estructuras vasculares con hemorragia, pueden ocurrir lesiones a estructuras vecinas. Sin embargo, estas complicaciones pueden ser disminuidas en forma muy importante si se tiene en cuenta que la laparoscopía permite movimientos o maniobras quirúrgicas muy, muy precisas y puede llegar a espacios de muy difícil acceso. Quiere decir que la laparoscopía es una herramienta de trabajo excelente, pero para eso se necesita tener una buena orientación anatómica. La anatomía que aprendemos nosotros es la anatomía topográfica, la anatomía descriptiva, que obviamente es lo básico y como empezamos, pero este tipo de conocimiento de anatomía es muy teórico. Necesitamos algo más ágil, más dinámico y para eso es muy importante adentrarnos en la anatomía quirúrgica. el objeto de mi plática es traer los conceptos de anatomía quirúrgica a la cirugía laparoscópica. Un ejemplo clásico de anatomía quirúrgica es la operación de Bertain. Espero que aparezca la diapositiva. La operación de Bertain es una cirugía clásica. En 1911 se publicó por el doctor Bertain una casuística de 500 casos de cirugía radical por cáncer de cervix. Posteriormente aparecieron una serie de autores que fueron agregándole modificaciones a la técnica original de Bertain y fueron Latsko posteriormente Okabayashi Meix y finalmente Pivert. Todos estos autores fueron agregándole modificaciones a la técnica original de Bertain pero sea la técnica original o la técnica modificada por todos estos autores que son los autores de obras de anatomía clásica más de más prestigio de más renombre de más trascendencia independientemente todos conservan principios básicos y los principios básicos que ellos tienen son el desarrollo del espacio parabesical el desarrollo del espacio pararectal y la identificación de todas las estructuras pélvicas es decir del retículo uterino que es como un rodete que está alrededor del cérvix difícil de identificar pero real existente desde el punto de vista fisiológico y de él parten lateralmente los ligamentos cardinales hacia los lados hacia la pared lateral el ligamento bésico uterino hacia adelante y hacia atrás el utero sacro la técnica de Evertime y de sus modificaciones de sus siguientes autores al último consiste en disecar todas estas estructuras liberar todos estos ligamentos y su posterior resección para convertirse en una cirugía muy muy extensa ¿por qué hablo de ella? porque nos muestra lo que es la cirugía anatómica y que es lo mismo para otros procedimientos por ejemplo para cirugías por endometriosis implica lo mismo abordaje desarrollo de los espacios para la cirugía de piso pélvico y perdón y para la endometriosis infiltrativa profunda y desde luego para todos los problemas neoplásicos perdón no se pudo bueno pues bueno enseguida venía unos videos el punto aquí en fin que estamos en familia y nos podemos ir sin sin diapositivas sin videos ni modo el punto aquí está en que todos estos conocimientos de cirugía anatómica como es esta operación radical todos estos conocimientos ahora llegan a la laparoscopía y dónde va a tener su lugar la laparoscopía ante esa catedral de cirugía pélvica es una enorme cirugía y dónde va a quedar cómo va a estar la laparoscopía cualquiera cuando empezamos la laparoscopía nosotros te acordarás se decía que la laparoscopía no era más que una forma de evitar la celiotomía es decir no abrir el abdomen pero al último toda la cirugía quinecológica va a ser lo mismo sí muchachos ustedes dominen la entrada con sus puertos la única intención es no abrir a la paciente no hacer la parotomía y Dios mío qué chasco nos llevamos porque lo que ha pasado es totalmente diferente eso no fue así y estoy hablando de 20 años es enorme la repercusión la herramienta que es la laparoscopía para el conocimiento de la anatomía es decir esa catedral de cirugía como la de Bertain los laparoscopistas se tuvieron arriba de eso ¿por qué? porque tienen la capacidad de acercarse a un campo quirúrgico con aumento con excelente iluminación y con movimientos quirúrgicos muy finos algo que se parece más a la microcirugía que a la cirugía abdominal tradicional entonces el trabajo que tienen los laparoscopistas es el desarrollo de referencias anatómicas laparoscópicas en ginecología y ese desarrollo de esas referencias va a tener que seguir evolucionando hoy en día se hacen cirugías muy interesantes por ejemplo si hay un nódulo en la posa obturaterina hay unas referencias anatómicas como entrar exactamente donde entra el ligamento redondo en el orificio guinal ahí con el ligachur abres y te impresiona como en cuanto lo abres y bajas la hoja peritoneal un poquito de tejido celulatraso y ya está la arteria ilíaca externa el nervio genitocenural la vena ilíaca externa y sigues quitando un poquito más y estás en la posa curaterina ¿cuál fue la gracia? la gracia en realidad fue la referencia por donde entramos la entrada fue estratégica quiere decir que para diferentes procedimientos quirúrgicos nosotros debemos tener diferentes referencias depende lo que vayamos a hacer lo que vamos a buscar si es un nódulo en el retroperitoneo si es un nódulo en el uretero etcétera debemos tener referencias anatómicas bueno me alteré la plática ¿podemos apagar la luz? sí entonces yo antes de llegar hasta donde estaba permíteme por ejemplo esta es una imagen de una histerectomía a ver si puede avanzar voy atrás ¿no me corre el video? bueno está bien ojalá y le busques ahí mientras yo aquí bueno aquí se separó la unión de y aquí tenemos este esto me interesa nada más aparte este tejido todo es lancho lancarado avanzando a la adaptación este tejido es esta aquí lancarado aquí Bueno, este es el ligamento pubocervical. A mí me parece muy, muy interesante volver a la anatomía topográfica para recordar este ligamento con el que estamos muy familiarizados durante la histerectomía. Vean ustedes cómo se une aquí a la línea blanca, que va del puli a la esquina asiática. Y aquí hay una serie de vasos, los vasos de Santorini, que son los que nos sangran cuando abrimos para la circuncisión, para la penetración del útero. Por fuera de la línea blanca está el músculo obturador. Acuérdense que hay un obturador externo, una parte antes de ella. Este es el paquete de arteria, vena y medio durador, los vasos ciliacos. Y en esta parte sale la infección, esta infección superior, y más abajo las circuncisión. Cuando hacemos la infección y entramos a fosa oxidatriz, se asoma hasta las circuncisión. Estos conceptos de anatomía son muy importantes para muchas cirugías. Una de ellas para cirugías de piso pélvico. Y pueden ver ustedes cómo ocurren desgarros. ¿Cómo ocurre el desgarros? La ventaja de la laparoscopía para piso pélvico es que vemos dónde están las causas del defecto. Aquí hay un defecto de un desgarros paravacinal bilateral, posparto, lo que les ocasionaría un prolapso apical anterior. Entonces, repararlo por vía laparoscópica lo está reparando de sus orígenes. ¿Qué fue lo que se acionó el prolapso? Por vía vaginal estás operando las consecuencias. Para mí esto es algo que modifica totalmente la escuela con la que me formé, en lo que el estándar de oro para el ginecólogo es la vía vaginal. Sí, pero desgraciadamente por la parastropía como que estamos obteniendo ventajas sobre esto. Y entonces, aquí yo pongo un video de una uretro-sacropérsia. ¿No pasa? Es una polpo-sacropérsia por prolapso genital, por prolapso de cúpula o fiscerectomida. Entonces, esta operación, entramos en la cúpula vaginal, abrimos, disecamos la vejiga. Es importante bajar la vejiga lo más que se pueda hasta el cuello. Si secamos la parte posterior de la vagina, bajarla lo más que podemos. Inclusive, hay veces que sí es posible entrar hasta el elevador del ano o al músculo cubo rectal y dar puntos en eso, da una enorme seguridad de suspensión de la cúpula usando tequido nativo, evitando la maya. En este caso pusimos maya, pero me gustaría que las veras. ¿Se nos puede usar el micrófono? No se puede. ¿No se puede? ¿No se puede usar el micrófono? Bueno, bueno, pues lo platico. Entonces, los problemas de prolapso de cúpula vaginal, en un estudio de metaanálisis, se comparó todos los métodos de corrección del defecto de piso pélvico contra la sacrocolpopexia. Y en todos los parámetros evaluados fue superior la sacrocolpopexia, sea abdominal o sea laparoscópica. Cuando se comparó una con la otra, se vio que la diferencia, los resultados son similares, pero la diferencia es que con la laparoscopía, pues son las ventajas de la laparoscopía, mejor, menor sangrado, menor dolor y más pronta recuperación. Este otro video, aquí estamos disecando la fascia pubocervical y nos estamos yendo por debajo del ligamento vésico cervical. Este ligamento es muy importante. Nosotros nos vamos metiendo. Para patología benigna, no necesitamos disecar más que hasta donde nos encontramos un par de venas, que son las venas vesicouterinas, que acá vienen un poquito, no se ven aquí, pero están un poquito abajo. Después de las venas vesicouterinas está la vena rectal media y estos pasos son los que marcan el trayecto del uretero. Generalmente para nosotros es hasta ahí, hasta donde llegamos en la disección. La necesidad de liberar totalmente el uretero es para problemas oncológicos, cuando hay necesidad de resecar el tercio superior de vagina, ahí sí tienen que disecar totalmente. Pero nosotros para defectos de piso pélvico no es suficiente con irnos hasta el tejido graso, tejido celular graso, que es lo primero que se ve cuando ya sabes que ahí va a estar el uretero. Le han llamado esto el cuarto espacio de Yabuki. Bueno, pero nosotros trabajamos entonces en el ligamento pubocervical, bajar la vejiga lo más que podemos, irnos lateral hasta los vasos vesicos, vesicos cervicales. Y esta diapositiva de anatomía topográfica, que ya lo presentó el doctor Juan, pero nomás para recordar lo cerca que andamos del uretero cuando nosotros hacemos un histerectomía. Viene el uretero, viene la uterina y su callado. En esa anterior diapositiva nosotros ya habíamos seleccionado la uterina. Y cómo rodea la vaginal y la vesical interior, el uretero. Eso a la entrada del uretero en la vesica. Esta otra diapositiva era un video también. A mí me gusta mucho esta porque vean, como que en la anatomía tenemos que imaginarnos cosas. Hay cosas que no las vamos a palpar. Que si las buscas, por ejemplo, nadie nos ha palpado nunca el ligamento cardinal en la pared de la pelvis, que llega y se confunde con el tejido graso. No hay un sitio de inserción que digas aquí está. En cambio, como si lo hay el ligamento cardinal en el cervix, o cérvico uterino o cervical vaginal, ahí sí, o el utero sacro. Así pasa en este retículo uterino. El retículo uterino... Me la puede sampear la imagen. El retículo uterino es, si se fijan, lástima que no esté el video para que vieran la parte anterior. Si se fijan, hay un retículo al de alrededor de la pared vaginal. Y de ese retículo, imagínenselo, sale el ligamento cardinal. Y cuando levantamos esto con una pinza, vemos los truteros sacros y por delante los vesicuterinos. Es decir, existe en la pelvis todo un sistema biomecánico de sostén muy poderoso que usa el pubis por delante, el sacro por detrás y las espinas isquiáticas como lugares de fijación. Eso mismo es esto. Vean, a mí me parece que es enorme el parecido. Esto en vivo, esto topográfico, descriptivo. Entonces, este es el retículo uterino. De aquí nacen los ligamentos cardinales que se van a la pared de la pelvis y nos separan lo que es el espacio paravesical y el pararectal. Vemos el ligamento copilares de la vejiga y el uterosacro. De tal manera de que cuando nosotros reconstruimos después de una histerectomía es muy importante tener en mente estas estructuras para que con tejido nativo reconstruyamos todo el retículo uterino. Esta es una diapositiva de un artículo de histerectomía laparoscópica para ver el desarrollo del espacio paravesical. Hay varias formas de abordar las referencias para entrar al espacio paravesical. Uno de ellos, y muy común, es primero que nada abrir el vésico uterino para descubrir el ligamento cubocervical. Bajar, este es el útero, esta es la vejiga. Y aquí tenemos disecado el ligamento vésico uterino. Viene el uretero por abajo. Acá tenemos el espacio paravesical. Esta es la arteria vesical superior, que a continuación es la arteria umbilical obliterada. Y allá atrás está la posobturatriz, con la arteria, el nervio, la vena y el nervio. Al fondo de esto está el músculo elevador del ánimo. Solamente cubierto aquí por el ligamento cubocervical o va siendo pélvico. Pero no, este es un video que me encantaba verlo, pero bueno. Entonces, miren, con el ligachur, abrir aquí. Aquí no se ve, pero aquí estaba el ligamento redondo, exactamente aquí. Al abrir aquí, inmediatamente tienes la vena ilíaca, la arteria ilíaca, perdón. La vena ilíaca, el nervio genito femoral, la posobturatriz, el músculo. Y aquí nos encontramos, no se ve aquí, el nervio obturador. Y más medialmente, la arteria y la vena obturatriz. Para los cirujanos, oncólogos, entrar a la posobturatriz y quitar el ganglio obturador es muy fuerte. Para los aeroportistas, sinceramente, es muy sencilla. Si lo has hecho una vez, lo haces otra. Y logras identificar perfectamente las estructuras con mucha seguridad. Una vez que ya trabajamos el espacio paravesical, trabajar el espacio pararectal. El espacio pararectal, empezamos por abrir la hoja del peritoneo, en la hoja posterior del ligamento ancho. Es decir, en la pared lateral de la pelvis, donde está la arteria ilíaca primitiva, del lado derecho, acuérdense, abren la hoja de peritoneo y luego, luego se van a encontrar la arteria ilíaca. Cruzando por ahí pasa el uretero. Con disección amable, separan al uretero de la arteria y están en el espacio del asco. En esta, no se ve porque está un poquito más arriba acá, pero que aquí ya estás tú, en la arteria ilíaca externa. Entonces, ya preparas el espacio del asco. Pero como ya habías preparado el espacio paravesical, ya tienes el nervio, la arteria y la vena obturadores. Aquí tienes el músculo obturador, aquí tienes el elevador del ano, y aquí tienes la vesical superior. Siguiendo la disección del peritoneo, inmediatamente entras a un espacio que ya generaste. Como está separando el uretero, al separar el uretero acá, generas lo que se llama el espacio de okabayachi. El espacio de okabayachi, yo reviso diferentes fuentes, y lo más de digno es la vena ilíaca interna, o vena hipogástrica, y el uretero con su meso. Ahí está el espacio de okabayachi. ¿Y por qué es importante? Porque por ahí pasa el nervio hipogástrico, ramo del ganglio hipogástrico superior. Ahí, ahorita en otra diapositiva se los voy a mostrar, pero viene siendo el nervio hipogástrico. Y un poco más profundo del nervio hipogástrico pasa el nervio esplácnico pélvico. El esplácnico es parasimpático, y este es simpático. Este viene de las raíces sacrales 2, 3 y 4. Entonces, aquí me gusta mucho esta diapositiva porque, miren, todos los nervios hay que cuidarlos, pero probablemente el que más, vean este espacio. Aquí no se ve, pero disecando un poquito, aquí se encuentra el nervio ciático, que es el nervio más grande del organismo. El nervio ciático viene estando, esta es la vena ilíaca externa, la vena ilíaca interna, en la ye que forman las dos venas, está el nervio ciático. Es una estructura un poco más profunda, pero que está entre las dos venas. Entonces, recordar el espacio de okabayachi, el lasco y probablemente las estructuras nerviosas que más debamos cuidar. Hipogástrico, esplénico pélvico y ciático. Esta es otra diapositiva en donde ustedes ya pueden ver disecado todo el nervio hipogástrico, llegando a la cara externa del ligamento bésico, recto. ¿Cuál es este? Es el útero sacro. Exactamente. Este es el útero sacro, su cara interna y el nervio hipogástrico. Y otra vez, vemos el espacio pararectal. Aquí vemos el nervio obturador. Este es el uretero. Y esta es la arteria vesical superior. Este es un video de un nódulo en el tabique rectovaginal. La endometriosis infiltrativa profunda, el sitio donde más afecta, donde más se encuentra, es en el tabique rectovaginal. Este es un nódulo. Ya disecamos el uretero. Y con tracción, con el ligachur, vamos resecando el nódulo hasta ver que haya sitio de no sangrado. Este es un nódulo ureteral. Entramos, es lo que les decía, las referencias anatómicas, ¿no? Abrimos por arriba de la arteria. Este es del lado izquierdo. La endometriosis ureteral es más frecuente en el uretero izquierdo y en su tercio distal. Y hay dos formas de endometriosis ureteral. La superficial y la profunda. La superficial es la más común, 95%. Y entramos aquí, créanme que no sangró nada. Abrimos y tracción, contracción suave, encontramos los vasos ováricos. Inmediatamente por abajo del peritoneo, disecamos el uretero y con tijera resecamos el nódulo que estaba encima del uretero del lado izquierdo. Este es el parametrio vascular. El parametrio es una estructura que sirve a los órganos pélvicos de afluencia de todos los servicios de la pélvica. Arterias, venas, nervios, linfáticos, todo, todo va a pasar por el parametrio. Por eso se dice que hay un parametrio vascular. Si yo pusiera mi dedo pulgar aquí, mi dedo índice acá, yo pudiera tomar un espesor de tequila. Este es el espacio para vesical y este es el espacio para rectal. Vean cómo a base de puras estructuras vasculares, arterias y nervios, y venas, perdón, cómo se forma un todo que fija al útero a la pared penina. Esta es la arteria idiaca interna. Esta es la arterina. Este es el tronco posterior de la hipogástica o arteria idiaca interna. Esta es una arteria ureteral. Este es el uretero. Esta es la hoja posterior del ligamento ancho. Y la demás son venas. Esta es una vena uterina superficial. Esta es una vena uterina profunda. Pero el punto es, ¿cómo es posible ver el parametrio vascular si tienes el espacio para vesical y el espacio para rectal formado? ¿No se oye? Ay, perdón. Entonces, es que yo siento que tengo la voz muy fuerte, entonces, yo… ¿No? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hay una parte vascular? En cirugías radicales, por ejemplo, en cirugías radicales, es posible, según la radicalidad, de que quieran resecar todo. Pero la laparoscopía permite hacer maniobras muy finas, muy sutiles, de tal manera de que no haya necesidad de resecar tantas estructuras, sino que ir por lo que interesa solamente para la enfermedad que se está tratando. Estos son los nervios esplácnicos pélvicos de las raíces sacrales 2, 3 y 4. Son nervios parasimpáticos que van al plexo hipogástrico inferior. Este es el recto. Este es el espacio para rectal. La pared lateral de la pelvis es el isquión. Y esta es una vena uterina. Cuando separan ustedes la vena ilíaca externa de la vena ilíaca externa tienen el ciático. Vean cómo el uretero, perdón, este es el uretero. La arteria ilíaca interna la puedes separar, pero normalmente la arteria ilíaca interna va por aquí. Pero rechazada te permite ver la vena y es la forma en que dibujas el nervio ciático. Y otra vez ves la arteria, la vena, el nervio obturador. Ves el músculo obturador. Este es el pubis. Esta es la vena circunclega. Qué lástima que no pude mostrarles los videos. Espero tener una oportunidad en otra ocasión. El hecho es que la laparoscopía se ha convertido en un instrumento increíble. Increíble, de verano. El empuje que le está dando al conocimiento de la anatomía. Porque la doctora va a hablar al rato de los espacios. Lo que pasa es que hay muchos espacios que se pueden ir formando y más que se van a ir apareciendo. Porque en realidad los espacios no existen. Los espacios son virtuales. Los espacios se hacen con la disección. Y se hacen con la disección para lograr tu objetivo quirúrgico. Si tu objetivo quirúrgico es solamente ligar la uterina, pues solamente te vas a ligar la uterina. Si tu objetivo es quitar un nodo en la fosa obturatriz, vas exactamente a eso. Y tratar de evitar cirugías muy cruentas en el que la disección era digital, manual. No, aquí la disección es con visión directa, con tracción, contratracción. Y si los movimientos son bastante sutiles, suaves, casi es posible que no sangre si uno se va por el espacio adecuado. Yo creo que la laparoscopía va a seguir dando mucho, mucho de qué hablar. Y entonces por eso yo comentaba a la doctora que se habla de anatomía quirúrgica, una. Anatomía quirúrgica laparoscópica, otra. ¿Por qué? Porque genera nuevas oportunidades, de nuevas referencias que te permitan lograr tu objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Salazar, excelente su plática. Como nos vamos dando cuenta, la anatomía es un mundo muy fascinante. Y no solamente son órganos y referencias, sino son una serie de estructuras que son fundamentales. Actualmente la cirugía neuroconservadora es sumamente importante. El conocimiento de las referencias de nervios, arterias y todo lo demás en relación a los órganos es fundamental para poder realizar la mejor de las cirugías. Y es por ello que, hablando de arterias y venas, vamos a invitar al doctor Iván Romero García, él es angiólogo, cirujano vascular y endovascular, que nos va a platicar sobre la irrigación abdominopélvica, que es una parte fundamental del conocimiento de la anatomía en esta área de la ginecología y la urología. Gracias doctor. Muchas gracias. Buenos días todavía, muchas gracias por la invitación. La parte que me tocó fue una parte compleja, es una parte demasiado amplia, lo podemos incluso llevar horas en un solo órgano viendo su anatomía vascular. Y me tocó hablar sobre la pared y sobre la circulación abdominal y pélvica, entonces es demasiado para 30 minutos. Intenté hacer un resumen que es más como un recordatorio para ustedes, que son expertos en el tema. Y vamos a tocar ciertos puntos anatómicos que les puede ser de importancia. Y sobre todo, comprender que la anatomía… No, esa no es el mío. La anatomía pues es un tema muy árido, es un tema bastante complejo, difícil, hay bastantes nombres, bastantes arterias, venas. Y sobre todo, pues cuando lo empezamos a estudiar, bien lo dijo el maestro… Ahí está, la anatomía… Bien, como lo dijo el maestro, es una anatomía muy diferente a la que nos muestran los esquemas, a lo que ya observamos en el paciente vivo. Como observamos en esta imagen que puse aquí a Drede, pues observamos un esquema muy bonito en donde incluso la vena nos la ponen de color azul, la arteria de color rojo, nos dividen a los órganos, nos ponen incluso señalizaciones en donde podemos ver qué arteria se trata, de qué vena se trata. Y pues esto es bastante bonito, pero cuando nos enfrentamos ya a nuestra práctica diaria, en donde tenemos que enfrentar a un paciente vivo. Y sobre todo para llegar a estas estructuras, tenemos que pasar varias partes del cuerpo humano, desde la piel, fascias, tejidos subarsocutáneo, también fascias musculares, desde nosotros pasar el músculo oblico mayor, oblico menor, la fascia transversal, el músculo transverso, el músculo recto abdominal. Y todos estos para llegar simplemente a la cavidad abdominal, en donde vamos a disecar o seccionar a un peritoneo, y este peritoneo nos va a dar todavía un epiplón mayor, y abajo de este epiplón mayor vamos a tener todavía las asas intestinales, y abajo de las asas intestinales, por atrás vamos a tener este retroperitoneo que nos habla el doctor Juan, y hasta entonces vamos a encontrar los vasos sanguíneos que son el origen de toda esta circulación abdominal. Aunque parezca que está muy alejado esto de enfrente, toda esta circulación abdominal proviene de aquí. Y lo que tenemos que comprender es también que las arterias y las venas generalmente se originan de una gran arteria, de la arteria aorta, la arteria aorta va a recibir sus nombres según las porciones anatómicas que esta cruce. Por ejemplo, cuando la arteria aorta se encuentra en el tórax, pues se llama arteria torácica, esta la dividimos en una aorta ascendente, un arco aórtico, aorta descendente, pero cuando cruzamos el diafragma, como bien lo dijo el doctor Juan, pues entonces tenemos a la aorta abdominal. La aorta abdominal, pues tenemos que comprender que toda la circulación es una gran red, esta red está conectado, tanto la aorta abdominal como las demás ramas de esta están conectadas entre sí, entonces tenemos que verlo de esa manera, porque como lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que hay conexiones con la aorta torácica, junto con las arterias de tórax, arterias de incluso subclavias con el abdomen, entonces como vemos aquí, les pongo una imagen en donde es la arteria subclavia del lado derecho, esta arteria subclavia la podemos dividir en tres segmentos, en un segmento cervical, porque nos da ramas que van hacia el cuello, tenemos aquí la vertebral, tenemos un tronco tirocervical que nos va a dar a la tiroides superior y también a la arteria cervical ascendente, pero la que nos interesa en este caso es esta arteria que baja por aquí en el primer segmento, que es la arteria torácica interna, que en el lado izquierdo también la podemos conocer como la arteria mamaria. Aquí en esta referencia no viene una arteria que también es de suma importancia para el abdomen, que es la arteria torácica lateral, que proviene del tercer segmento de la subclavia. Esto es importante porque si nosotros vemos, sobre todo ustedes que utilizan trocar para poder llegar al sitio anatómico, pues tenemos que atravesar la pared abdominal y para atravesar la pared abdominal tenemos que saber en qué sitio vamos a colocar el trocar, como bien lo dijo el maestro, mucho del éxito a la cirugía es donde vamos a colocar nuestros puertos de trabajo para llegar al lugar que queremos disecar. Entonces, pues como mencionamos, del tórax viene esta gran arteria que es la arteria torácica interna que proviene de la subclavia, ya sea derecha o izquierda, al lado izquierdo se le conoce como mamaria interna, pero es la misma torácica interna que nos va a dar la rama epigástrica superior del lado izquierdo y del lado derecho. Y por acá viene la arteria torácica lateral que nos va a dar ramas también para las intercostales inferiores, superiores, pero nos va a dar sobre todo anastomosis con las arterias lumbares y los lumbares y también subcutáneas del abdomen, incluso con epigástricas. Entonces vamos a observar aquí que tenemos a la arteria femoral, vamos a ir hasta abajo y en la arteria femoral vamos a tener ramas, dos ramas que nos interesan, que es la arteria ilíaca, la arteria circunflexia ilíaca superficial y la arteria epigástrica superficial. Estas nos van a metir ramos profundos y se van a anastomosar con sus similares que provienen de la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca externa nos va a dar la epigástrica inferior y nos va a dar la circunflexia ilíaca profunda. Entonces estas van a estar anastomosadas con su plano superficial, por lo tanto estas, si observamos todo esto es una gran red de conexión junto con las arterias que vienen del tórax, con las que vienen incluso de la región inguinal y al conectarse nos dan esta gran red de alimentación de la pared anterior y la pared profunda del abdomen que ustedes al momento de colocar un trofe pueden tener alguna lesión en alguna de estas arterias y son arterias que si ustedes observan provienen de ramos vasculares grandes y pueden tener una hemorragia tan importante que incluso el paciente con la pura colocación del trocar pueden tener a un paciente chocado. Conforme la circulación venosa es muy similar, como observamos y vamos a observar durante la plática, la circulación venosa pues viene, cada arteria viene acompañada con su novia y su novia es la vena y la vena va a recibir el mismo nombre, como observamos estas afluentes venosas vienen de la femoral que es la epigástrica superficial, vamos a tener aquí a la circunfleja ilíaca superficial y también por medio de la vena ilíaca vamos a tener a la epigástrica profunda y a la circunfleja ilíaca profunda, del otro lado vamos a tener a la vena torácica interna derecha e izquierda y vamos a tener de este lado a la torácica lateral y todas estas van a ser una gran red de anastomosis y como observamos la mitad del abdomen va a drenar hacia la vena subclavia del lado correspondiente y la mitad del abdomen va a drenar ya sea a la vena femoral o a la vena ilíaca externa y esto a su vez va a drenar a la vena cava y esta a las inominadas derecha e izquierda que forman a la vena cava superior Bueno, la aorta abdominal se va a llamar así en el momento que nosotros cruzamos este orificio aórtico en el diafragma y aquí nos va a dar varias ramas nos las podemos dividir en ramas viscerales y en ramas parietales las ramas viscerales como su nombre lo dice es porque van a llegar hacia una viscera y las parietales son dos, tenemos a las arterias diafragmáticas y las arterias lumbares las arterias lumbares vienen en un número de cuatro y se dice que también se incluye la sacra media que la observamos justo en la bifurcación de la aorta que es esta de aquí entonces las ramas viscerales vamos a tener al tronco celíaco, a las arterias capsulares medias a la arteria mesentérica superior y vamos a tener también a las arterias gonadales o arterias genitales a la arteria mesentérica inferior vamos a ver una por una, la primera rama de la aorta pues va a ser las arterias frénicas o las arterias de este gran músculo y vamos a observar que son dos una de cada lado y en la cara anterior de la aorta estas van a seguir una porción superior y externa y nos van a dar tres ramos el primer ramo que nos dan son las suprarrenales superiores como lo vemos aquí el siguiente ramo es un ramo interno el cual se va a dirigir hacia arriba y hacia adentro para irrigar el cardias y parte del esófago entonces nos dan las primeras ramas esofágicas y cardiales y tenemos estas ramas externas que van a irrigar a todo el músculo frénico del otro lado es similar y estas ramas capsulares o también llamadas suprarrenales superiores se van a anastomosar con sus ramas capsulares medias como lo vamos a ver más adelante como una gran red entonces a continuación vamos a ver que la siguiente rama va a ser el tronco celíaco pero siguiendo con las ramas parietales vamos a observar a estas lumbares las lumbares las vamos a dividir en dos tipos de ramas unas ramas digamos posteriores y otras ramas anteriores o abdominales estas se van a dividir justo cuando rodean nacen en la cara posterior de la aorta y justo cuando rodean a estas vértebras una vez que rodean a las vértebras lumbares esto es un esquema de las vértebras torácicas lo pongo porque no existen esquemas de las vértebras lumbares pero es muy similar como se distribuye entonces al momento de que rodea por la cara articular de cada vértebra lumbar estas se van a dividir en dos en una arteria anterior o abdominal o en una arteria dorsoespinal la dorsoespinal se divide en dos arterias en una arteria espinal que va a entrar al canal medular y va a irrigar tanto a la médula como a la cola de caballo y a las meninges en cambio la porción posterior va a ir a irrigar la cara posterior de la pared abdominal principalmente a tejido tegumentario en la porción anterior o abdominal esta va a seguir una dirección posterior y oblicua hacia anterior y esta nos va a irrigar principalmente al músculo cuadrado lumbar y se va a dirigir hacia enfrente del abdomen para anastomosarse con aquella arteria que vimos en un inicio que era la arteria torácica lateral que viene por aquí y esta arteria torácica lateral se va anastomosar a través de todas estas arterias que son intercostales inferiores junto con las hilo lumbares con las subcutáneas abdominales y también con las epigástricas como ya lo observamos y las circunflejas entonces repito esto es una gran red vascular una vez que pasamos estas arterias parietales vamos a ir ahora a las viscerales en las viscerales vamos a contener aquí a una gran arteria que es el tronco celíaco el tronco celíaco también se le conoce como trípode de Heller y esto se debe a que tiene la forma de un tripié para la cámara son tres arterias principales es una arteria hepática una arteria esplénica y una arteria estomáquica izquierda o gástrica izquierda vamos a comenzar con la hepática esta va a seguir una dirección lateral una dirección lateral y externa hacia la derecha y vamos a observar que entra por el borde lateral de la vena porta y se ubica por enfrente de ella para hacer su bifurcación justo en su bifurcación vamos a tener esta pequeña rama que es una rama pilórica y en algunos libros lo van a encontrar como una supra duodenal esta rama nos va a dar irrigación a la parte del duodeno y epíloro justo en esta bifurcación va a seguir una dirección superior por enfrente de esta vena porta y vamos a encontrar una primera rama esta rama se va a llamar gástrica derecha o estomáquica derecha y después vamos a encontrar a esta hepática común y la hepática común se va a dividir a su vez en dos arterias en una arteria hepática del lado derecho y una arteria hepática del lado izquierdo la del lado derecho se va a dividir a su vez en una arteria cística que va a tener una arteria cística anterior y una arteria cística posterior que va a dar irrigación a la glándula biliar a la vesícula biliar entonces vamos a tener aquí también dos ramas de la rama del izquierdo una media y una hepática izquierda posteriormente esta arteria hepática va a continuarse para llamarse ahora gastrododenal esta va a seguir una dirección inferior y justo en el borde superior de la cabeza del páncreas nos va a dar una rama páncratododenal superior la cual da dos ramas una anterior y una posterior entonces como si abrazara la cabeza del páncreas en la parte de arriba esta va a continuar hacia abajo y nos va a dar otra rama que es la páncratododenal inferior igual manera dos ramas una anterior y una posterior para abrazar al páncreas y aquí es donde va a suceder otra anastomosis en donde la arteria mesentérica superior nos va a dar una rama páncratododenal inferior izquierda anterior y posterior para anastomosarse y abrazar la cabeza del páncreas entonces si nos damos cuenta este tipo de arterias van a irrigar tanto a la cabeza del páncreas como a la primera segunda y tercera porción del dodeno es una porción muy irrigada continuando con esto pues la la vena la perdón la arteria gastrododenal va a continuar hacia el borde lateral hacia el borde lateral del estómago por la curvatura mayor y esta curvatura mayor le va a dar el nombre de gastroepiploica derecha justo se van a anastomosar en su porción media con la gastroepiploica izquierda que es rama de la de la esplénica en la imagen anterior vamos a ver estas arterias páncreas páncreas pero en su cara posterior y aquí podemos observar que tenemos por transferen por transparencia vamos a ver las anteriores y acá las posteriores y todas estas se anastomosan para tener una gran irrigación tanto del páncreas de la cabeza del páncreas como del duodeno algo importante de la siguiente arteria que vamos a observar de este tronco es la esplénica esta esplénica va a correr hacia afuera y a la izquierda sobre el borde del páncreas al correr sobre el borde del páncreas va a dar diferentes loops o va a ser una arteria muy tortosa esta arteria nos va a dar diferentes ramas al páncreas principalmente nos va a dar dos ramas importantes que es esta arteria dorsal pancreática y esta arteria pancreática mayor que juntas en su porción media o inferior se van a unir a través de la pancreática inferior y se menciona que puede dar hasta 5 o 6 ramos para el cuerpo y la cola del páncreas justo antes de entrar al hilo del vaso estas arterias van a dar unas arterias gástricas cortas que van a irrigar al fondo del estómago y van a dar a la gastroepiploica del lado izquierdo continuando con las arterias vamos a tener estas capsulares capsulares medias que también se les conoce como arterias superrenales medias que las cuales al momento de entrar a la glándula superrenal se van a anastomosar con las superiores y con las inferiores el siguiente es la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica superior la vamos a ubicar aproximadamente a un centímetro por debajo de la arteria del tronco celíaco y por debajo sobre todo de la vena lo vamos a encontrar por debajo de la vena de la vena esplénica y de la de la vena vamos a ver que va a pasar por enfrente de la vena en esta foto se ve mejor a ver aquí vamos a ver que va a pasar por enfrente y por arriba de la vena renal del lado izquierdo entonces se va a encontrar alrededor de T2 por debajo del borde inferior de T12 y sobre todo en el borde superior de L1 esta tiene un tamaño aproximado entre los 6 y 8 milímetros y es un vaso bastante grande con una gran afluencia vascular y en esta podemos encontrar que la podemos dividir en tres porciones en una porción pancreática que es la que nos va a dar la rama pancreatododenal inferior izquierda posterior y anterior y la segunda porción es donde nos da los ramos yayunales y ramos ileales los cuales nos van a irrigar a todo el intestino delgado estas pueden tener de una dos o tres arcadas con vasos rectos de igual forma podemos al momento de continuar en su tercera porción y última porción de la mesentérica superior vamos a encontrar a un ramo ileal a un ramo ileal a un ramo cólico y una arteria cólica derecha y una arteria cólica media la iliocólica nos va a dividir en dos arterias una arteria ileal y una arteria cólica la arteria ileal que nos va a dar irrigación a la arteria pendicular al apéndice y la arteria cólica de la iliocólica nos va a dar la secal anterior y la secal posterior que va a irrigar al ciego posteriormente éstas se van a unir a través de estas arcadas y de estas arterias marginales o vasos rectos y a estas arcadas en donde se van a estar uniendo tanto la iliosecal como la cólica derecha y la cólica media se le conoce como arcadas de drumón de igual forma nos vamos a brincar ahora la mesentérica inferior y en la arteria mesentérica inferior vamos a observar que ésta nos va a dar una cólica izquierda la cual nos da una rama ascendente y una rama descendente la importancia es la rama ascendente ya que ésta va a ser anastomosis con las demás arterias marginales de la cólica media y a esto se le conoce como arcada de riolano más abajo vamos a encontrar a esta descendente que nos va a dar un montón de arterias marginales y sobre todo rectas que van a irrigar a todo el colon descendente y después vamos a encontrar a estas arterias sigmoideas que van desde 4 a 6 arcadas y ésta van a irrigar al sigmoides y por último nos da esta arteria recta superior o también llamada hemorroidal superior las hemorroidales medias e inferiores nos la va a dar la hipogástrica continuando con el desglose pues vamos a encontrar ahora las arterias gonadales las arterias gonadales estas pues vienen en la perdón las arterias renales primero estas arterias renales pues vamos a encontrar que la aorta no está en el mero centro del organismo sino que este en la aorta abdominal se va haciendo hacia la izquierda principalmente para dejar paso a la vena cava entonces al momento que hace un ligero giro hacia la izquierda pues se aleja más del riñón del lado derecho por lo tanto la arteria renal derecha va a ser más larga que la arteria renal izquierda estas arterias renales justo antes de entrar a su hilio vamos a tener una arteria suprarrenal inferior que se va a anastomosar con las que ya vimos con la media y con la superior y justo cuando llega a su hilio se va a dividir en una arteria o rama anterior superior e inferior y una rama posterior superior e inferior y después en segmentarias una segmentaria superior una segmentaria inferior y como lo mencionó el doctor Juan pues vamos a tener también ramas hacia el ureter y la pelvis continuando ahora sí con las gonadales estas gonadales pues van a ser pares se van a encontrar principalmente en la cara anterior y por debajo de la arteria mesentérica superior y por debajo de las renales estas las vamos a ubicar como dos arterias en las cuales puede estar una por arriba de la otra generalmente separadas por un centímetro una vez que las encontramos estas podemos dividirlas en el hombre se van a se van a llamar espermáticas y en la mujer ováricas las espermáticas en el hombre pues va a ser igual que las ováricas una dirección externa inferior y van a cruzar al músculo psoas en el hombre tiene la curiosidad de que estas no cruzan no van a cruzar a las arterias ilíacas estas van a pasar por un lado de estas y justo cuando las van a cruzar entran en el canal inguinal cuando entran en este canal inguinal pues van a entrar junto con la arteria funicular que es una rama de la epigástrica profunda también una arteria deferencial que es rama de la vesical inferior junto con las venas espermáticas es decir todo este plexo panpiniforme y junto con el conducto deferente van a formar el cordón espermático más abajo pues encontramos en la mujer vamos a encontrar que esta no va a entrar al canal inguinal sino que si va a cruzar a las arterias ilíacas y al cruzar las arterias ilíacas pues va a llegar al ligamento infundum y lo pélvico aquí se van a unir con la arteria uterina rama terminal y con la arteria tubárica externa rama terminal y arteria tubárica interna rama proximal y con esto va a dar irrigación tanto a las trompas de falopio como al ovario y vamos a encontrar en la región pélvica pues principalmente una irrigación de la hipogástrica la hipogástrica o ilíaca interna esta es podemos dividirla en un ramos posteriores y ramos anteriores y también la podemos dividir en ramas intrapélvicas parietales e intrapélvicas viscerales y en aquellas ramas extra pélvicas cuando encontramos en las ramas intrapélvicas parietales vamos a encontrar dos arterias principales la arteria hilolumbar y la rama sacrolateral la arteria hilolumbar como lo vemos aquí sigue una dirección superior y se va a unir a la sacra media la arteria sacrolateral va a ser una dirección lateral y paralela a la sacra media y esta es de la división posterior de la arteria en la división anterior vamos a encontrar la gran mayoría de estas la arteria prostática pues solamente la vamos a encontrar en el hombre y esta va a ser sustituida en la mujer por la arteria uterina y la arteria vaginal vamos a encontrar primero como primera rama de las ramas anteriores del segmento anterior a la rama umbilical posteriormente vamos a encontrar aquí a la obturatriz y más abajo vamos a encontrar a la vaginal y uterina y a las vesicales como ramas extra pélvicas pues encontramos vamos a la obturatriz como en la sección posterior vamos a encontrar a la glútea superior en la reacción posterior pero más inferior a la glútea inferior y después encontramos a la obturatriz a la umbilical y a la pudenda por acá entonces si observamos ahora la circulación venosa esta circulación venosa como ya lo mencionamos pues va a tener la misma nomenclatura que la arterial la diferencia principal van a ser en los vasos gonadales porque los vasos gonadales cuando estos van a discurrir por la cavidad abdominal y van a hacer su drenaje lo podemos observar en en esta imagen en donde la vena gonadal del lado izquierdo va a drenar hacia la rena hacia la rena vena renal del lado izquierdo y la vena gonadal del lado derecho va a drenar directamente a la vena cava entonces esas son las dos diferencias que podemos encontrar y son de sumamente importancia sobre todo para la congestión pélvica aquellos pacientes con congestión pélvica generalmente nosotros entramos por aquí para hacer el tratamiento entramos y embolizamos todas estas plexopampiniforme bueno bueno la circulación venosa del intestino pues es muy similar también va a ser recolectada toda esta sangre va a ser recolectada por la mesentérica inferior por sus ramas tanto cólica izquierda por las esimoideas y también por la recta superior y en el en el sistema mesentérico superior van a ser exactamente lo mismo la cólica media la la cólica derecha y la iliocólica van a recolectar todo este sistema venoso para después unirse aquí arriba junto con la renal y formar la vena porta en este esquema que les pongo acá se ve todavía más claro de lo que les menciono pues tenemos a toda esta recolección que ya observamos se va a ir la arteria mesentérica inferior a unir con la esplénica para al momento que se une con la mesentérica superior forman la vena porta esta vena porta es la que le da la mayor aporte sanguíneo al hígado muchas veces pensamos que y nos enseñaron de esta manera que las venas no llevan sangre pero en realidad llevan un porcentaje inferior de sangre pero llevan la suficiente sangre para poder alimentar un órgano esta es la razón por la cual cuando tenemos una obstrucción arterial y tenemos un flujo venoso respetado el paciente puede durar hasta 6 horas sin problema para una revascularización entonces ¿por qué? porque la sangre venosa también lleva sangre lleva oxígeno muchas gracias gracias correcto correcto muchas gracias doctor como verán es a veces es medio complicado sobre todo grabarse tantos nombres en en anatomía pero es sumamente interesante y es importantísimo conocer conocer esta esta situación vamos a continuar con la doctora Cristian Luviano el tema es espacios avasculares de la pelvis la doctora Cristian Luviano es nuestro actual presidente de la asociación de endoscopía ginecológica del estado muy entusiasta ella y adelante doctor muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno el tema que voy a dar yo son los espacios avasculares de la pelvis y aquí lo que vamos a ver es pues como un repaso de todas las pláticas que ya hemos visto bueno pues me pueden apagar la luz por favor bueno pues yo voy a empezar este con el también con el retroperitoneo y vamos a tener que el retroperitoneo pues es una una cavidad poco estudiada en donde se contiene órganos de gran importancia los órganos que tenemos pues es el riñón las glándulas suprarrenales como ya mencionaron los grandes vasos el ureter aquí podemos ver la cava podemos ver la aorta la aorta se bifurca en iliacas comunes y a su vez pues en arteria iliac interna arteria iliac externa brevemente la arteria iliac externa es la que se encarga de la circulación del miembro pélvico este inferior y la arteria iliac interna es la que le da la irrigación a las vísceras a la pared pélvica y a la región glútea en este espacio pues también tenemos que tenemos los paquetes de que inervan este el retroperitoneo tenemos aquí el plexo lumbosacro este el plexo coxigio sacro coxigio y tenemos los sistemas parasimpáticos y simpáticos de la pelvis desarrollar y conocer el espacio retroperitoneal no sirve porque podemos desarrollar y disecar la anatomía si tenemos un conocimiento adecuado por ejemplo en este caso que es una endometriosis infiltrativa profunda pues podemos si conocemos los espacios disecarlos y liberar las estructuras que están atrapadas otros casos son como el cáncer ginecológico y en la cirugía benigna pues los los miomas de grandes elementos que cada vez la cirugía laparoscópica pues tiene un abordaje más completo y más complejo se va como que subiendo el estándar de las lesiones de los miomas que se van a ir quitando entonces podemos tener un control creo que hablo muy fuerte ¿verdad? yo creo que mejor ¿sí? ¿así? ok bueno entonces en la cirugía benigna pues los miomas de grandes elementos pues por eso que nosotros tenemos que tener estructuras claves estructuras en donde nosotros tengamos esas coordenadas que nos que nos orienten dentro de las estructuras claves que podemos tener bueno pues encontramos el ligamento redondo ¿sí? aquí lo vemos el ligamento redondo este que es un medio de sostén la función principal es evitar que el útero se vaya hacia enfrente y el ligamento infundíbulo pélvico o bien este útero ovárico ¿sí? y el músculo pélvico 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 aquí también podemos encontrar que tenemos la aorta la bifurcación de las ilíacas comunes la arteria ilíaca interna arteria ilíaca externa y obviamente los pélvicos como ya lo mencionamos también podemos ver aquí la sacra media ¿sí? el sacro y son estructuras estas son estructuras que por lo general siempre las encontramos en la pélvica independientemente de la distorsión de la anatomía que podamos encontrar y que nos nos permiten tener un punto de partida para incidir los tejidos las burbujas también las consideramos como parte del gps que tenemos en la anatomía porque si nosotros durante la disección de los espacios seguimos las burbujas sabemos que estamos en el plano adecuado bueno ¿y qué son los espacios avasculares? los espacios avasculares son aquellos espacios virtuales que se forman de una depresión peritoneal que se hace de una reflexión entre los órganos y la pared pélvica estos espacios son virtuales como dijo el doctor Salazar no se ven si no los desarrollamos estos espacios están contenidos de tejido conectivo y grasa y podemos ver que son de lados del adosamiento de las dos fascias de la fascia endopélvica si nosotros conocemos los accesos y conocemos los espacios y la anatomía nosotros vamos a tener un buen acceso al retroperitoneo y al espacio extraperitoneal y eso nos va a facilitar a nosotros las cirugías y nos va a dar mayor seguridad y control de los casos complejos es decir mientras más conozca la anatomía menos miedo voy a tener más cuidado voy a tener y menos efectos indeseables voy a presentar va a presentar mi paciente y cómo podemos nosotros acceder al retroperitoneo una forma de acceder de forma sencilla bueno es seccionando ligamento redondo tomamos una disección paralela al infundíbulo pélvico esto nos va a permitir que no lesionemos los grandes vasos y que no tengamos tampoco lesión al uretero y que no vayamos a tener complicaciones serias entonces volvemos a ver la sección del redondo la disección paralela del infundíbulo pélvico la intención aquí es que tengamos que identifiquemos los vasos y que identificamos el uretero para no lastimarlo hacemos una ventana igual paralela que es una ventana de seguridad que nos permite sellar el ligamento cuando nosotros estamos haciendo la disección y entonces pues la anatomía se vuelve nuestro GPS tenemos nosotros en la pelvis tenemos ocho espacios cuatro de ellos son centrales y cuatro de ellos son laterales los centrales pues tenemos el primer espacio que es el espacio de rexius el segundo que es el vesico vaginal el recto vaginal y el presacral o retorrectal de los laterales tenemos el parabesical y el pararectal estos son pares entonces los podemos ver también en la cara en la cara izquierda tanto derecha como izquierda aquí ya vemos todos los espacios retropúbico vesico vaginal retrovaginal retrorectal paravesical y pararectal aquí tenemos una vista lateral de los espacios este sería el espacio de rexius el vesico vaginal el recto vaginal y el recto rectral o presacral el espacio de rexius es un espacio que se encuentra como límite anterior está la sínfisis del pubis como límite posterior está la vejiga y podemos encontrar el ligamento suspensorio de umbilico vesical el cuper y tenemos la fascia la fascia acá vamos a ver una forma de disección la forma de disección es en el retro en el cómo incidir este peritoneo para que podamos crear este espacio pudiéramos correr ese video o no sé si yo lo pueda correr acá sí híjole bueno pues no sé si los asistentes puedan meterse a la red social para explicarles el espacio en el facebook o en el link que puse del colegio ahí lo pueden ver este bueno en este espacio para disecar el espacio de rexius se toma el peritoneo y incidimos si lo están viendo incidimos en el en el peritoneo y hacemos una tracción contra tracción bajando lo que es el peritoneo para que podamos entrar a ese espacio la disección de este espacio este es debe de ser como en todos cuidadosa porque si hacemos un abordaje este muy agresivo podemos lesionar la vejiga o bien podemos entrar directo a la vejiga si la disección pues es siguiendo las burbujas las burbujas de champán que nos sirve este no bueno este pues una disculpa porque no corre el video este y vamos a disecarlo hasta que lleguemos a la síntesis del pubis este es el espacio vésico vaginal el espacio vésico vaginal se encuentra como su nombre lo dice entre la vejiga y la vagina si también es un espacio de tejido que está que está repleto por por tejido conectivo y grasa y aquí lo podemos ver el doctor Salazar ya lo ya lo había explicado nosotros este espacio vésico vaginal lo podemos incidir a través de la fase apubocervical cuando nosotros entramos en la fase apubocervical nosotros este vamos a encontrar la famosísima línea blanca que es lo que decía el doctor cuando nosotros llegamos a la línea blanca podemos saber que estamos en el plano correcto muchas veces cuando nosotros hacemos la disección o que entramos a hacer una histerectomía que tiene cesáreas previas podemos encontrar mucha fibrosis a este nivel y entonces podemos batallar para entrar al espacio el espacio siempre existe siempre siempre va a existir nada más que tenemos que irnos un poco más arriba entrar en la fase apubocervical y entonces levantamos la vejiga levantamos la vejiga hacemos tracción hacia la vejiga y abordamos la porción pubocervical para que lo vayamos disecando una vez que nosotros lo disecamos lo vamos a encontrar siempre del itzmo que lo no 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 Gracias. Gracias. Entre los dos haces nos va a correr el uretero. ¿Sí? Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a bajar este espacio, procuremos no irnos muy externo porque entonces lo podemos cortar, podemos tener una lesión por energía o bien lo podemos suturar. ¿Sí? Este es el espacio vésico-vaginal. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí corre en el video o no? ¿Sí lo corre? Pues no. Ah, miren. Este es, pero pues no corre. Este es el espacio vésico-vaginal, que es donde nosotros permitimos que el gas entre y hacemos una disección fina y entonces entramos a lo que es el cervix, a la fase apubocervical, disecamos lo que es el ligamento vésico-vaginal y entonces nos permite que tengamos la disección completa del espacio. El siguiente espacio que tenemos es el espacio recto-vaginal, también es medial. Y tenemos aquí el espacio, así como su nombre lo dice, los límites anatómicos son en la pared posterior de la vagina y la cara anterior del recto. Lateralmente está limitado por lo que son los ligamentos uterosacros. Aquí vemos en la visión laparoscópica, vemos los uterosacros, ¿sí? Recordemos que esta es la porción del uretero y para poder incidir este espacio tenemos que hacer una ventana exactamente en este sitio. Si nosotros no tenemos cuidado y nos metemos en los ligamentos uterosacros, nosotros podemos tener lesiones importantes porque a través del ligamento uterosacro aquí lleva vasos y lleva nervios. O sea, aquí lleva toda la inervación. Recordemos que la inervación de la pelvis, pues también tenemos esta dada por el hipogástrico, por los, por el hipogástrico, este, superior, inferior, por los, aquí van ramas del esplácnico. Y entonces la disección que vamos a hacer, pues que no corre el video, este, es a través, aquí este ligamento, este, uterosacro y la disección va a ser a este nivel, perdón, a este nivel paralela al ligamento y medial. Entonces nosotros abrimos aquí, generalmente cuando nosotros abrimos lo que vamos a ver es la grasa, la grasa que cubre a los nervios, tenemos que incidir de manera cuidadosa en ella y hacemos una disección viendo lo que es ya la fascia propiamente y podemos llegar y disecar este espacio que es el espacio recto vaginal. Gracias. 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 De los espacios cuando se hace una cirugía de endometriosis infiltrativa profunda, generalmente el espacio que se aborda es el transmesorectal. Se recomienda que no se aborde si no hay un coloproctólogo experto por las raíces nerviosas que esto involucra, como son S1, S2, S3 y S4. Nos quedan los espacios laterales. En los espacios laterales tenemos el paravesical y el pararectal. El espacio paravesical está limitado por la parte anterior, por el hueso de la pelvis y tenemos también que está medialmente por la vejiga, lateralmente por el ligamento cardinal. Y tenemos que este espacio lo divide la vena, la arteria umbilical obliterada y lo va a dividir en medial y lateral. Aquí podemos ver el espacio paravesical lateral, sus límites anatómicos son la arteria umbilical obliterada, la parte posterior el cardinal y la pared pélvica del hueso idiaco. Y en el espacio paravesical medial vemos otra vez a la arteria umbilical obliterada que es la estructura anatómica que los divide y tenemos que medialmente vamos a encontrar a la vejiga y que lateralmente vamos a tener a la arteria umbilical obliterada. Tenemos el espacio pararectal medial que es este o bien de Okabayachi y tenemos los límites, este es el espacio, esta es la pared pélvica y el parametrio. Tenemos que los límites anatómicos, medialmente pues está el recto y lateralmente está el ureter. También tenemos aquí a la arteria, a la arteria ileal interna. Y si pudiera ser que tomáramos como límite anatómico posterior pues el hueso sacro. El espacio del asco es el espacio pararectal lateral y los límites anatómicos pues tenemos aquí lo que es el ureter y la arteria umbilical obliterada. Otras estructuras que no son ya parte de los espacios pero que son importantes mencionar es la coronamortis. Ya que si nosotros tenemos una lesión en la coronamortis vamos a tener un sangrado importante y difícil de poder controlar. Esta es la famosísima coronamortis, no en todos los pacientes se encuentran y afortunadamente no he visto ningún sangrado por la coronamortis. Pero si lo llego a ver, indudablemente voy a comprimir. Le voy a hablar al doctor Iván Romero que corra y que me acompañe porque voy a llorar. Y bueno, otro pues es la anatomía del ligamento cardinal parametrio de McEnrot. Y tenemos aquí que el ligamento pues lleva varias estructuras importantes como lo es la arteria uterina, el ureter, la vena uterina profunda, la arteria rectal media, la vena rectal media y los nervios esplágnicos. Pues muchas gracias, esta fue mi plática. Gracias. Gracias. Gracias doctora. Al contrario. Vamos a continuar con la doctora Kim. Con la doctora Patricia Kim Franco. Ella es médico anestesióloga del hospital San José y ella es fellow en Italia y nos va a hablar sobre… Anestesia inleal en la paroscopía ginecológica. Hola doctora, perdón. Aquí está. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Kim. Soy anestesióloga en el hospital San José. Soy realizada del hospital general del estado. Tengo un ferro en Italia de anestesia regional y también tengo una de instrumentos en fobos. Bueno, yo les voy a hablar rápido de lo que es anestesia en la cirugía laparoscópica ginecológica. Y la pregunta o el tópico de esta plática es ¿cuál es la anestesia ideal? ¿Cuál es la anestesia ideal? ¿Cómo les parece si mejor o con el micrófono? Con el micrófono. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, la pregunta es ¿cuál es la anestesia ideal? La anestesia ideal tiene que tener varios componentes. Una principalmente es el paciente, que hay que saberlo escoger. Hay que saber decidir si es un paciente que va a ser candidato para ese tipo de cirugía. Tiene que tener un muy buen equipo médico. El cirujano tiene que estar adiestrado para ese tipo de procedimientos. Y el anestesiólogo también, igual que las enfermeras y todo el equipo que está alrededor. Un hospital donde cuente con todos los servicios para poder apoyar al paciente. Y estas tres cosas nos van a dar algo que es muy importante, que es la seguridad para el paciente. Que es la satisfacción. Y que con eso nos va a disminuir costos. Bueno. Primero que nada, hay que seleccionar al paciente. Como les dije, no todos los pacientes son candidatos a una cirugía laparoscópica. Tienen muchos componentes. Hay pacientes que son en la tercera edad, que son muy jóvenes, que son atletas. Incluso eso interviene mucho en la cirugía laparoscópica. Obesos. Básicamente a las condiciones del paciente y en la etapa de la vida donde se encuentre. Y algo, aquí le puse esta fotografía porque es algo muy importante. Tenemos que empezar a hacer conciencia que nosotros los anestesiólogos tenemos que hacer una valoración preanestésica antes. Siempre. Casi siempre nos presentan a los pacientes cuando ya están en sala de recuperación para empezarlos a operar. Pero si ustedes ya tienen un equipo multidisciplinario con los que trabajan, es importante que ustedes le digan a nuestro anestesiólogo que lo vaya y lo conozca antes. Porque hay muchas condiciones del paciente que va a poner en peligro su vida. Su vida, aparte de su función. Entonces, la cirugía laparoscópica simplemente va a haber una, hay cambios en diferente que una cirugía general. Que es una insuflación de la cavidad abdominal o pélvica por medio de un gas, que es el CO2. Y aparte, ustedes también nos piden que le demos posición al paciente. Esto va a traer muchos cambios hemodinámicos o fisiológicos dentro del paciente. Las condiciones más importantes del paciente es su estado basal, la posición del paciente, como les comenté. La presión que va a tener por el neumoperitoneo. Va a haber también la función o el volumen con el que está el paciente. Hay pacientes que están deshidratados, hay pacientes que son obesos. Entonces, el volumen intravascular del paciente es importante también. ¿Cuánto CO2 se va a absorber? Por eso es importante el tiempo, se los puse y el tipo de anestesia que le vamos a realizar. Antes de hablar de las anestesias, les voy a hablar de los cambios que se presentan rápido en los pacientes. Primero los cardiovasculares. El puro neumoperitoneo va a hacer presión en la cavidad abdominal y va a presionar los grandes vasos. Esto va a aumentar la presión arterial sistémica, la presión pulmonar y eso nos va a bajar el índice cardíaco. El índice cardíaco está dado por el gasto cardíaco y por el volumen de masa del paciente. Otras cosas que va a pasar con la presión intraabdominal es que va a haber aumento de las presiones del llenado sanguíneo y la misma presión va a hacer que el flujo venoso desde las piernas ya no disminuya y ya no haya un buen retorno venoso. Por eso baja la precarga y aumenta la poscarga. La pura neumoperitoneo nos va a provocar taquiarritmias. Esta va a estar mediada también por liberación de catecolaminas y de algún sistema que se despierta que es el de renina angiotensina. Y también nos puede dar la bradicardia. Por eso les dije que es importante seleccionar al paciente. En pacientes jóvenes con un abdomen muy, muy rígido va a haber más presión. Ustedes van a batallar más y va a haber más presión. Porque ustedes por lo general alcanzan un volumen de gas a 12, lo llevan con presiones. A veces hasta 20 lo quieren llevar y eso va a hacer muchos cambios hemodinámicos. 14 más o menos lo manejan, 12 cuando ya es mucho. Entonces también va a haber cambios respiratorios. El puro también neumoperitoneo va a aumentar la presión introdonal, la elevación de afragmática. Por eso esto es importante porque siempre la pregunta es, ¿le puede dar anestesia regional o le puede dar una anestesia general? Pero fíjense lo que causa dentro de, nada más sin hablar de anestesia, lo que causa en el paciente. Entonces un paciente semiconsciente con bloqueo, si no le va a doler cuando pasen los trocars y cuando le insuflen. Pero puede estar batallando para respirar, sobre todo si es obeso o si es una persona mayor. La confianza respiratoria es la capacidad que tiene el pulmón de distenderse. Entonces eso también se ve disminuida. Y también con ello nos va a dar que se disminuya la capacidad alveolar funcional. Quiere decir que el alveolo no tiene la capacidad de mantener ese intercambio gasoso por todas las bajas presiones que se van a mantener. Dentro de eso también se aumenta la presión de la vía aérea. El paciente se puede injurgitar de la vía aérea. Entonces, si el paciente se llega a complicar y yo lo quiero intubar de urgencia, puedo batallar con ese paciente para intubarlo, sobre todo si es obeso. Aparte que va a disminuir el volumen residual respiratorio. El paciente, nosotros cuando estamos respirando normal y hacemos una respiración forzosa, tenemos también todavía aire dentro del oxígeno. Esa es la fracción residual respiratoria o residual funcional. En el paciente no existe, se ve disminuida. Entonces, al disminuirse eso, aumenta su frecuencia cardíaca y el paciente puede caernos en paro. Porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros ven a los anestesiólogos que están intubando un paciente, hasta lo dejan, se van y regresan y pueden tardar un chorro para intubarlo, porque nosotros estamos compensando todas esas capacidades del pulmón. Y por ello estamos llevando buena oxigenación al paciente. Todo esto... ¿No tiene puntada? Sí. ¿Cuál es? El del medio hasta arriba. Bueno, no. Bueno, todo esto nos puede provocar una telectasia. Las telectasias es porque el pulmón no tiene esa capacidad para distenderse y va a tender a ser la telectasia. Va a haber también alteración de la ventilación perfusión. Por las mismas presiones, a pesar de que llegue sangre y esté ventilando el paciente, se ve disminuida. Esto nos puede provocar una epoxia y, obviamente, aparte de que la pura insuflación del abdomen pasa eso, nosotros también estamos metiendo un gas que se llama CO2. El gas también irrita el pericardio y libera catecolaminas, como ya vimos hace ratito. Pero eso también nos puede llevar a una hipercarnea. Y, por consiguiente, a una acidosis respiratoria. Entonces, hay que ver algunas cosas. Siempre al principio de un neumoperitoneo va a haber un mayor inicio o una mayor absorción de CO2. Siempre. Porque se mete rápido el aire. Entonces, por eso a veces también nosotros insistimos mucho en la velocidad de insuflación. Aparte del volumen, la velocidad. Se ha encontrado que el inicio siempre, en unos 10 a 15 minutos, siempre vamos a encontrar un CO2 elevado por la velocidad de insuflación. Y al final del procedimiento. ¿Por qué? Porque como bajan, ya no está presionado todos los vasos sanguíneos, todo lo que les platiqué. Baja el sistema y el gas que queda ahí se tiende a reabsorber. Por eso va a aumentar el CO2. Pero, si nosotros después de 10 a 15 minutos vemos que no baja, esto tiende a bajarse. Aparte, nosotros hacemos maniobras de reclutamiento ventilatorio, porque se puede hacer atelectasias. Si a pesar de todo eso, el paciente continúa con el CO2 alto, que es a más de 45 milímetros de mercurio, vamos a pensar en fisema subcutáneo. Vamos a pensar en una reinhalación de CO2, que esto puede ser dado por la cal que no la cambiaron los hospitales, porque es una cal vieja. Puede haber una obstrucción de la vía aérea, porque les digo, se injurgita muchísimo la vía aérea, puede producir un edema bastante fuerte. Hay una enfermedad que se llama hipertecnia maligna, que a mí no me ha tocado ningún paciente, pero está descrita. Eso aumenta el CO2 y el paciente va a tener mucha fiebre. Puede estar dado también, hay que pensar en sepsis, ese paciente puede estar en un estado séptico y no nos dimos cuenta porque no lo valoramos bien. O un flujo de gas fresco inadecuado. Eso también está dado por las máquinas. Por eso es bien importante que les puse en el hospital donde estamos trabajando. Si no tienen buenas máquinas de anestesia, o el mismo personal no tiene la capacidad de estar cambiando las cales, nos puede pasar todo esto y nos vamos a ver en problemas. Aparte de los cambios cardiovasculares y respiratorios, también hay cambios renales. Esto también es dado por la presión intraudinal. Hay un aumento de la presión venosa central, aumenta la presión intragulomerular y por lo tanto aumenta la perfusión renal y puede disminuir la diuresis. Aparte que el CO2, como les comenté, aumenta también las catecolaminas y el sistema renina-anxiotensina. Entonces, eso produce una menor filtración y puede incluso llegar hasta la oliguria. Dentro de los cambios neurológicos, vamos a encontrar que puede aumentar la presión intracranial. ¿Cómo? Por la dificultad del retorno venoso. Va a haber un aumento de la presión intracranial y eso también puede provocar una presión intraocular. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes que padecen de glaucoma. A veces no les preguntamos y los metemos a una cirugía laparoscópica y podemos provocarles que haya desprendimiento de retina, o sea, cosas graves, ¿no? Entonces, aparte de eso, el efecto directo que hace el CO2, con lo que les comenté, que el CO2, nosotros cuando tenemos un paciente neurológico, lo hiperventilamos. Eso nos produce una vasoconstricción cerebral. Si nosotros tenemos una vasodilatación cerebral, el cerebro donde está, bueno, el cráneo donde está contenido el cerebro es una cavidad cerrada hermética totalmente. Entonces, si nosotros aumentamos la presión por sangre, por edema, por lo que ustedes quieran, el cerebro sufre. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La vasodilatación tiene que ser medida. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el tema de anestesia. Esos fueron todos los cambios hemodinámicos que hace un neumopirotoneo y una administración de CO2. Ahora, anestesia, pues, la definición hay que decirla porque hay que decirla. anestesia, anestesia es una sensación, pero viene del griego que le llaman anestesis, que es pérdida de la sensibilidad o insensible. Entonces, por definición, la anestesia es un acto médico controlado. Fíjense que se lo puse controlado. Mediante fármacos que permiten bloquear la sensibilidad periférica, tactil y la dolorosa del paciente de una manera reversible, con o sin pérdida de la conciencia y sus reflejos protectores. Esto es básicamente anestesia. No estamos hablando de anestesia general ni de anestesia regional. Ahora, nosotros manejamos muchos tipos de anestesia, pero las dos grandes definiciones o dos grandes clasificaciones son estas. Anestesia regional y anestesia general. Dentro de la anestesia regional hay muchísimas, pero para lo que nos permite a este tema, que es la cirugía laparoscópica ginecológica, nosotros manejamos la anestesia neuroaxial, que se puede dividir en dos. Anestesia peridural y anestesia subaracnoidea. La diferencia, ahorita vamos a platicar de ellas, que es básicamente introducir anestésicos locales a nivel de la médula, que produzca lo que comentamos, una pérdida de la sensación y de la sensibilidad y del dolor. Y la anestesia general, hay pérdida de la sensibilidad, del dolor y todo lo demás, pero aparte hay pérdida de la conciencia. Entonces, ahí sí hay varios tipos o profundidades de la anestesia. Podemos hablar de sedación, podemos hablar de una anestesia general balanceada y una anestesia total endovenosa. La anestesia general balanceada, ustedes siempre la escuchan. Se dice general balanceada porque utilizamos muchos tipos de medicamentos que van a utilizarse para cierto tipo de cosas. Por ejemplo, utilizamos un amnésico, que es el milazolam. Es parte de la anestesia. Ayuda al paciente para que se le olvide o un ansiolítico que se le olvide lo que le va a pasar, porque muchas veces hay malas experiencias y se les quita la ansiedad. Y aparte utilizamos inductores, que es para dejarlos totalmente dormidos. Después de los inductores utilizamos un analgésico potente porque la intubación es muy dolorosa. Y aparte, los ayudamos con el tipo de la relajación muscular. O sea, utilizamos cuatro tipos de medicamentos para que el paciente tenga una anestesia balanceada y lo mantenemos con un halogenado. No son gases, son halogenados, son vapores que utilizamos. Entonces, eso es una anestesia general balanceada. Aparte, dentro de la anestesia general utilizamos, podemos utilizar lo que se llama anestesia total endovenosa o la famosa TIVA, ahorita la han escuchado mucho. Esa es una nueva modalidad que no se utilizan halogenados, pero sí se pueden utilizar relajantes musculares. Entonces, la inducción va... El inductor es el que mantiene al paciente dormido. Entonces, eso ya es otro tema. Bueno, dentro de la anestesia neuroaxial, dos tipos como les comenté. Quita el bloqueo sensitivo, hace bloqueo sensitivo, bloqueo motor, pero no hay pérdida de la conciencia. ¿El peridural cuál es? Es el que va al espacio peridural, como lo dice. Pasamos el ligamento amarillo y no pasamos el subarangnoideo. O sea, la dura madre la mantenemos íntegra, que es donde corre todo el espacio tefalorraquídeo. Entonces, es un espacio, nosotros le llamamos espacio virtual. Es muy pequeñito, es muy fácil pasarse, pero la desventaja que tiene esta anestesia es que no da mucha profundidad anestésica y dura un poquito menos, porque tiene que traspasar las barreras para dormir los nervios. Y la que utilizamos mucho, sobre todo en los ginecólogos, que nos da un rápido inicio porque va justamente a ese espacio, es la subarangnoidea. Ese se desposita dentro del espacio raquídeo, es de un indicio, una latencia rápida. Esa tarda como 15 minutos, esa tarda menos de 5 minutos y nos da muy buena profundidad. Si fuéramos a anestesiar a un paciente para cirugía laparoscópica, sería la indicada una subarangnoidea. Aparte, que por las características del medicamento, nos ayuda a darle profundidad o altura, que le llamamos nosotros. Cuando insuflan, el peritoneo hace muchas descargas de catecolaminas. Entonces, nosotros tratamos de llegar hasta T2, para que no haya dolor, punto número uno, y para que la respuesta sea menos baja. Si yo insuflo a un paciente, puede estar súper taquicárdico. En cambio, si le llego a T2, me va a disminuir la frecuencia cardíaca, que si me paso, también me va a pasar una bradicardia hasta paro, ¿no? Es cuando los tenemos que dar, intubarlos, porque se le llama raca mesiva. Dentro de las fases de la anestesia general ya, buscamos cuatro cosas básicamente. Pérdida del conocimiento, que el paciente esté totalmente dormido. Una amnesia, porque es deseable, que el paciente no recuerde, porque siempre nos da miedo llegar a un hospital. Obviamente, la analgesia y una parálisis del músculo esquelético, para que ustedes tengan la capacidad y puedan estar trabajando a gusto con el paciente. Dentro de esas hay profundidades, hay una sedación mínima o ligera, esa la utilizamos mucho en procedimientos así ambulatorios, resonancias, endoscopías. La moderada también la utilizamos. Esta no va, la sedación, por ejemplo, la característica de la sedación mínima es que al paciente le puedes hablar, está como un sueño fisiológico. Le puedes hablar y te puede responder y no hay cambios hemodinámicos para nada. En la sedación moderada, ya empieza a haber un poco de cambios hemodinámicos, ya empieza, el paciente puede presentar alguna bradicardia o cierta hipotensión. En la sedación profunda, de hecho, ahí ya a veces necesitamos ayudarlo ventilatoriamente. O ponerle una mascarilla a la laringea, con todos los cambios hemodinámicos que hay, más respiratorios que necesitamos ponerle mascarilla a la laringea, a veces está un tubo. Y en la anestesia general ya incluye dos, cuatro cosas que mencioné. Dentro de la anestesia general, básicamente anestesia general es sinónimo de narcosis. Al paciente lo vamos a poner en un estado narcótico, o sea, el paciente va a estar desinhibido de su sistema nervioso central. Entonces, se le conoce como que es un coma inducido médicamente de forma reversible y controlada. Reversible porque eso siempre, nosotros siempre tenemos que traer al paciente a otra vez a su estado basal. Y controlada, yo tengo la capacidad de estar subiendo o bajando sus presiones, su frecuencia cardíaca y todos los cambios hemodinámicos que pueda haber en el paciente. Y nosotros, aparte, tenemos que tener sistemas protectores neurovegetativos e incluso también de tos, de vómito y todo eso. Tenemos que pensar en eso. Bueno, entonces, por lo pronto eso es un coma inducido médicamente de forma reversible y controlada, que sí va a haber pérdida de la conciencia y también se van a abolir los reflejos protectores del paciente. Ahora sí, me voy a pasar para acá. Dentro de los efectos de la anestesia, los hemodinámicos, en amarillo les puse, todos estos son efectos con la anestesia, pero en amarillo están marcados los que sí hacen la anestesia general. Entonces, cualquier anestesia va a haber depresión del sistema miocárdico, va a haber disminución de la tensión arterial, va a haber un descontrol o va a disminuir el control de los varoreceptores y va a haber una disminución del tono simpático. Dentro del respiratorio va a haber una abolición de los abusos ventilatorios y una abolición de los reflejos de la tos. Entonces, aquí ya vamos pensando un poquito en qué es más deseable la anestesia general, porque si yo tengo un paciente con anestesia regional y el paciente vomita o empieza a toser o él mismo está sintiendo ansiedad porque siente que no puede respirar bien, ahí vamos a tener problemas. También tiene efecto en el sistema nervioso porque disminuye el estado de conciencia. Se los puse, se no se los puse en, ¿cómo se dice?, con amarillo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente con anestesia regional y lo puedo sedar un poquito, puedo hacerlo que se desconecte un poco del medio. Pero en la anestesia general va a haber una disminución de la temperatura central, es un efecto de los anestésicos que utilizamos nosotros. Y obviamente va a haber una disminución del consumo y del metabolismo en general. Dentro del sistema digestivo, un poquito más deseable la anestesia general porque nos va a proteger nuestra vía aérea, porque el paciente puede vomitar, como les dije, y la anestesia general hace una supresión del sistema en el reflejo nauseoso. Y aparte, nosotros ponemos un tubo que nos protege la vía aérea, entonces todavía hay un poquito más deseable. La anestesia general también tiene aspectos renales. Hace una disminución, pero esto va a dar un disminución del flujo renal y una activación del sistema. O sea, lo mismo que hace el CO2, lo hace en los anestesicos. O sea, hay que estar viendo, siempre hay que poner una sonda. A veces decimos, ¿es una cirugía rápida? Pues sí, pero el paciente después de la cirugía también tiene efectos todavía. No nada más es una cirugía. Ahora, ventajas y desventajas. Pues dentro de la anestesia neuroaxial o regional, el paciente siempre va a estar consciente. Podemos tener un poquito a dormirlo y a mantenerlo, pero va a tener sus periodos de lucidez y el paciente puede recordar. No podemos platicar a gusto, contar chistes. Entonces, el paciente siempre va a estar consciente. Pero dentro de las ventajas es que le podemos dar una analgesia posquirúrgica. Porque como ponemos a una inyección, podemos dejar un catéter, que eso nos puede, con la bombita de jompom, nos podemos dar analgesia hasta por cinco días si le estamos poniendo antibiótico. Ahora siempre se la dejamos por dos días. Entonces, es una de las ventajas. Pero no hay protección de la vía aérea, el paciente se puede complicar bastante. Y hay mayor inestabilidad inmunológica y no me da mucho juego para estar paspone yo jugando con el paciente. Como lo hace con la anestesia general. Y con la anestesia general, pues, va a haber perdida la conciencia, que eso es bueno, porque el paciente, aunque a uno les da miedo, pero si uno los maneja con el mirazolam, por eso les digo que es deseable. Y la protección de la vía aérea, que para nosotros es así, como que el estando, es lo más importante. Y va a haber un mejor control hemodinámico. Yo puedo jugar con medicamentos pasables, disminuibles, para que esté más controlado el paciente, a pesar de todo el desastre que hace. Pero no nos va a ayudar mucho para analgesia. Tenemos que utilizar más medicamentos para poderlo llevar a un punto cirúrgico agradable. Entonces, de todo esto que hemos tenido, tiene que ser segura, satisfactoria y con control de gastos. Porque las anestesias, yo puedo dar una anestesia buenísima, pero me puedo costar muchísimo dinero. Puedo dar una anestesia muy mala, también con mucho dinero. Lo ideal es que tenga una anestesia buena, bonita y barata, ¿no? Es lo que todos queremos. Eso nos lo va a agradecer mucho a ustedes. Entonces, ¿qué tiene que haber para que sea una anestesia segura, satisfactoria y de control de gastos? Pues una, que tengamos monitoreos siempre. Es el gas que ustedes utilizan. Nosotros tenemos que tener una camnografía en un monitor. Hay hospitales donde no hay monitores con camnografía. Entonces, ahí no se puede hacer una cirugía laparoscópica. Por más que se quieran ahorrar. Háganle caso a su anestesiólogo. Ahora, hay muchos juguetes o muchos aparatos que los anestesiólogos tenemos o que sabemos utilizar. Cada vez se van a encontrar con más anestesiólogos que llevan estos aparatos. Llevan un ultrasonido. Llevan este, que es un sistema como el BIS, que es para ver la profundidad anestésica del paciente. ¿Cuántos medicamentos le puedo poner? ¿Cuántos medicamentos ya no le puedo poner? A veces lo hacemos a ciegas, estamos poniendo medicamentos y ya ni siquiera lo requieren. Y estamos bajando, estamos jugando demasiado con fuego con el cerebro. Hay pacientes que de repente, sobre todo los ancianos, que dicen, desde que me operaron se me olvidan las cosas. Eso lo provocamos nosotros. Entonces, estos aparatos ya no tienen un costo. Casi siempre son por consumo del hospital. Te los presta y ya se es un consumo. El consumo sí es un poquito caro, pero hay pacientes que lo ameritan. Entonces, ahí va lo dentro de la seguridad. El ultrasonido, yo lo amo, me encanta, porque el ultrasonido me va a ayudar para dar una buena analgesia. Ahorita les voy a explicar cómo podemos dar una analgesia después de una anestesia general. Aparte, si el paciente se complicó, me puede ayudar para saber el estado hemodinámico del paciente. Puedo saber si está en un topón cardíaco, puedo saber si hay algo pulmonar y puedo saber si le hace falta o aminas o más líquido. Entonces, puedo ver su pulmón, su riñón y su estado hemodinámico. Entonces, el ultrasonido al rato, todos los anestesios los van a traer un ultrasonido con ellos. Así como traen el estetoscopio, van a traer ultrasonido. Y esas bombas que llamamos con TSI, que le llaman control de target anestesio que vamos a poner. Entonces, yo, tiene parámetros para el tipo del paciente que tiene, el tipo de medicamento y me va a tener el paciente en un estado basal muy a gusto. Dicen ustedes, ¿sabes qué? Yo cuando veo, eso gasta mucho. A lo mejor es un insumo extra para lo que estamos acostumbrados, pero es más gasto en un paciente que se quede más tiempo hospitalizado por alguna complicación. Con estos aparatos, si los utilizan, el paciente tiene un despertar bonito, rápido y sin dolor. ¿Qué otra cosa es importante para la seguridad y la satisfacción del paciente? Que sepa, que tengan un anestesiólogo que sepa manejar varias terapias para el dolor, como la anestesia regional. Que tengan un anestesiólogo que sea hábil en la manera de cómo manipula la vía aérea, tener el hospital y los aparatos para eso. Y aquí hay algo muy importante, que es en lo que están ustedes, que tengan un cirujano hábil y diestro. Porque el tiempo también de la laparoscopía es muy importante. A veces yo trabajo en la institución, en UNEMECA, y ahí tenemos residentes. Tengo un adscrito y tenemos residentes. El adscrito tarda 20 minutos en quitar una colistectomía, el residente tarda dos horas. La, ¿cómo se dice? La manera en que el paciente emerge una anestesia, a pesar de que soy la misma anestesióloga y lo puedo manejar idealmente, no me dan los mismos resultados, simplemente por ese hecho. Entonces, sí es muy importante un buen adiestramiento. Y obviamente, siempre hay una curva de aprendizaje para todo. Hay que ser honestos y poder platicarlo con el anestesiólogo, para que yo como anestesióloga, poder ayudarte en tu curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, siempre la anestesia ideal la va a dar el equipo quirúrgico. Que tú valores al paciente, que tengas un anestesiólogo con el que tengas bastante buena comunicación, que tú como cirujano tengas un buen entrenamiento, que tengas la curiosidad y la responsabilidad de conocer tu equipo, porque me ha tocado que luego llegan y el trocar no sirve o no funciona y se pierde tiempo. Son tiempos muertos que el paciente está haciendo todos esos cambios que les expliqué. Entonces, si nosotros tenemos la responsabilidad de conocer el equipo, de tener buen equipo integral, le va a ir súper bien al paciente. Bueno, ¿preguntas? Doctor, un comentario. La cirugía laparoscópica necesita de paciencia. Es muy importante para nosotros no llevar crisis. Es muy diferente el resultado que obtenemos cuando nos vamos disecando espacios, pero libres de incidentes. Sí. Y eso nos consume tiempo. Por ejemplo, hay cirugías como la sacrocompotexia, por ejemplo, que está aceptado que sea entre 160 y 240 minutos en la literatura, así está estable. Pero ya el que llega a 160 es que ya tiene mucho camino andado. Pero sí nos demanda tiempo. Entonces, uno se siente muy seguro cuando el anestesiólogo te mantiene muy estable, el paciente, y que todo vaya bien, que no haya ningún incidente. Pero en general, tomarse su tiempo es importante para el cirujano. Claro. Y bueno, no nada más para la cirugía laparoscópica, ¿no? Para todas las cirugías hay que tomarse su tiempo. Y siempre recordar que la estrella del quirófano no es ni el cirujano ni el anestesiólogo, es el paciente. Entonces, si nosotros tenemos esa consideración, siempre nos va a ir bien. El cirujano se va a tomar su tiempo, el anestesiólogo también se toma su tiempo para dar una buena anestesia, tiene que preparar varias cosas. Entonces, sí, doctor, definitivamente el tiempo es súper importante, pero hay un dicho que dice, despacio, que llevamos prisa, ¿no? O sea, hay que hacerlo ordenado y concienzudo. Por ejemplo, ahí, doctora, la combinación de anestesia regional y anestesia general nos da un buen dividendo en el sentido de que tardamos una hora en empezar a operar. Y nosotros nos hablamos muchas veces. Sí, sí. Hay que tomarse su tiempo, doctor, hay que tomarse su tiempo. Y la paciente ya está dormida. Claro. Entonces, ahí empezar la intubación casi cuando ya vamos, pero que la lavan, que la suben, que le vienen esto, que es lo otro. Se onda hora a veces. Y luego para salir, otro tanto. O sea, la cirugía en sí probablemente se llevó un 50%. Fíjese que yo trabajo con neurocirugía y estamos haciendo ahorita, muchos de los anestesiólogos, de los médicos, estamos utilizando los protocolos. Hicieron la primera incisión. Ahorita nos tardamos de 30 a 45 minutos. Y pueden ser pacientes obesos, puede ser cualquier tipo de paciente. Gracias a que estamos utilizando los protocolos ERAS. ¿Lo estamos haciendo bien? Sí. ¿Lo estamos haciendo mejor? Sí. ¿Lo estamos haciendo con un corto tiempo? Sí. Entonces, se pueden disminuir los tiempos, obviamente no descartando la seguridad, la satisfacción y los costos, ¿no? Porque a veces por andar apurados andamos abriendo todo lo que no debiéramos ni de abrir. Pero, para llegar a este punto, definitivamente somos nosotros los que tenemos que hacer estos protocolos. ¿Algo más? ¿Preguntas? Es que cada vez más es el ideal sería la comunicación entre todos los componentes de una cirugía, ¿verdad? Así como la práctica multidisciplinaria hace el beneficio hacia el paciente, pues la plática entre las diferentes especialidades es fundamental. Y eso ayuda mucho a que los resultados sean mucho mejor. Sí. Y de hecho, esta es una plática, pues así, muy general. Pero podríamos hacer una plática de puro protocolo ERAS para cirugía laparoscópica ginecológica. Podríamos hacer una plática para pura anestesia general. Podríamos hacer una plática para pura analgesia. De hecho, se me olvidó que se los tengo que comentar. Después de dar una anestesia general, podemos utilizar ahorita los ultrasonidos. Hay bloqueos para dar analgesia a la pared abdominal, que es lo que más molesta muchas veces, e incluso también dentro de la cavidad abdominal. Utilizamos nosotros uno que se llama bloqueo TAP, que es nada más para la pared abdominal. Y utilizamos uno que se llama cuadrado lumbar, que eso nos da analgesia para todo, con muy buenos resultados. Ahorita estamos haciendo mitad y mitad. No es con cirugía ginecológica, lo estamos haciendo con cirugía laparoscópica de vesícula, porque es lo que más hacemos. Los bloqueos TAP ya los utilizamos para cesárea muy bien. El paciente me encanta porque en cuanto se los pongo, el paciente ya solita se sube el calzón, hace esto, se sube el calzón y se va a su casa. Entonces, la mayoría, lo hemos notado, hasta grabamos, que cuando ya se van a su casa después de una cesárea, pues van así con su bebé y se suben a la silla de ruedas. Cuando ponemos bloqueo TAP, no se quieren ni siquiera subir a la silla de ruedas, agarran su bebé y se van. Y les dura aproximadamente entre 12 y 18 horas esa analgesia. Entonces, ahorita ya hay muchas maneras de manejar el dolor del paciente. Un paciente en un hospital no debe tener dolor. De hecho, hay hospitales que se llaman, que son hospitales libres de dolor, donde en cuanto llega un paciente, ya hay un anestesiólogo, urgenciólogo, porque también se vale, o un algólogo dedicado a poner anestesia regional para que el paciente pueda hacer. Una fractura, ya no tiene que andar sufriendo con eso. Entonces, de analgesia podemos hablar mucho también. Bueno. Yo considero también que algo muy importante es que los cambios fisiológicos en una cirugía laparoscópica incumben tanto al anestesiólogo como al cirujano. Eso es fundamental, que conozcamos realmente qué es lo que va a pasar. Simplemente desde que vemos y cambiamos la perspectiva de, ¿está orinando o no está orinando? O no quiero ponerle sonda. Si está abierta y no está orinando, no me preocupo. Si es una cirugía laparoscópica y no está orinando como debe de ser, pues yo ya sé que los cambios que están... Sí, hay que esperar. Por eso, dentro de la pregunta les puse los costos, porque a veces nos olvidamos de la anestesia ideal, pues pensamos que un anestesiólogo que sea hábil y que tenga mucha experiencia y ya. No, realmente los costos también son importantes. Un anestesiólogo que sea hábil a lo mejor utiliza muchas cosas, porque es hábil para qué. Para vía aérea, o ya tiene mucho tiempo de experiencia en qué. Entonces, afortunadamente, ahora hay muy buena comunicación abierta. Entonces, podemos conocer lo que están haciendo en otros países, otros médicos aquí mismo de México, otros ginecólogos. Entonces, eso nos ayuda a que nuestra curva de aprendizaje sea mucho más rápida y seamos cada vez mejores en lo que estamos haciendo. Entonces, eso es muy bueno. Por eso no hay que... O sea, al contrario, qué bueno que está mucha gente bien capacitada y que se venga y que nos enseñe, ¿verdad? Y lo que dice usted, doctor, definitivamente, los cambios hemodinámicos no son exclusivamente del médico, porque a lo mejor ustedes a la hora de seleccionar al paciente no tomaron en cuenta muchas de esas cosas y va a llegar con un anestesiólogo que le va a decir discúlpeme, doctor, pero no se puede hacer una cirugía laparoscópica en su paciente. Simplemente a veces en la insuflación son cambios impresionantes en el paciente. Y si bien es cierto, tenemos nuestro razonamiento de por qué queremos insuflar una presión mayor, pero ese tiempo debe ser demasiado corto como para nada más aplicar uno o dos trocas y entonces tratar de llevar la presión al mínimo requerido para hacer una buena cirugía. Yo no me enfoqué tampoco tanto en eso, pero, híjole, de ahí tenemos un chorro para platicar. A ver, primero, número uno. El cirujano, tanto el anestesiólogo como el técnico, porque también hay que incluirlo dentro del equipo, él tiene que saber hasta cuánto está permitido un flujo. No es lo mismo una insuflación rápida a una insuflación moderada. No es lo mismo una insuflación a 20 que a 15 que a 12. Y hay médicos que lo hacen. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, lo que hemos estado platicando. Hay que seleccionar al paciente. Si yo tengo una jovencita de 22 años, atlética, con unos músculos abdominales pero duros, ¿ustedes la van a querer insuflar? Súper, no va a haber casi cavidad. Esos músculos están demasiado rígidos, por más de que yo lo relaje, no tienen la capacidad. Ella chiquita, puede ser chiquita, músculos fuertes. Hemos tenido pacientes que dicen, ¿la puedo operar con anestesia regional porque por un chorro de condiciones, con anestesia regional, una sobreagnoidea? Yo te podría decir que sí. ¿Cómo escogería yo una paciente? Que sea una paciente sin comorbilidades, medianamente joven, que ya haya tenido hijos porque entonces su abdomen ya está. Entonces, a gusto van a poder operar. A mí no me va a tener cambios o no mejos porque no va a haber tanta presión. Entonces, sí se puede, pero hay que escoger bien al paciente. También en los tiempos actuales, la velocidad de insuflación, no es a que uno diga, métele 10 litros, ¿no? Rápido, más controlados ya. Ya más controlados, pero... ¿No permite más allá de una cantidad adecuada el flujo de...? Por lo mismo, porque han visto que una insuflación rápida, híjole, se te cae todo. Pero, la realidad es que hay clínicas donde todavía tienen equipos viejitos y pues hay que saberlos, hay que conocerlos. Por eso es nuestra responsabilidad conocer el equipo. Yo no digo el equipo médico, que ah, que conozco a mi instrumentista. No, al equipo con el que estamos trabajando. Lo del anestesiólogo, lo primero que hace, ustedes se van a dar cuenta, llega primero a la sala de anestesia, a que vea que todo está funcionando. Tu máquina de anestesia, tu laringoscopio, que tenga todo lo necesario para trabajar. Luego se va a ver a la paciente. Ya, si yo veo que algo me falta, que no estoy segura para trabajar con él, o hablo con el cirujano, o veo qué tipo de anestesia le voy a dar a la paciente. Pero lo primero que hace un anestesiólogo, cualquiera, es ir a revisar su equipo. Si no, ya muchas veces llegamos y ya conocemos el hospital, pues ya sabemos que hay, ¿verdad? Pero es lo primero que tenemos que hacer. Ya después de ahí, pasamos a revisar al paciente. Que lo ideal, les puse por eso, les puse esa fotito, sería que a nosotros nos presentaran el paciente antes, que nos permitieran hacer una valoración preanestésica. Yo ya podría saber si me llevo. Hay pacientes que ya tienen un chorro de historial de náuseas, hace un momento, sabía que me dé la directiva y me va a llevar sus bombas. A lo mejor es una vida difícil, me llevo mi hibrido al laryngoscopio. Todo lo que pueda necesitar. No voy a tener que dar una anestesia libre de opiáceos porque le va muy mal, es alérgica, me puedo llevar mi ultrasonido para anestesia regional. Entonces, sí es muy importante que una anestesiólogo lo realice antes. Bueno. ¿Hay instituciones donde ya lo hacen? ¿Es como la valoración preoperativa, ¿no? ¿Puedo decir, interna o la anestesía? La semana también es como la valoración preoperativa. Sí, sí. Con muchas felicidades. Bueno, gracias. Gracias. Cuando gusten y muchas gracias por invitarme. Espero que no se hayan quedado con dudas. Muy bien. Muy buena plática. Gracias. Bueno, pues, con esta plática de la doctora Kim, damos por terminado el simposium. Les agradezco que nos hayan acompañado. Espero que haya sido de su agrado. Todas las pláticas me parecieron satisfactorias. Y, pues, los esperamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.